250 personas que desde hace días acampan frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Portland desafían la orden de desalojar y desmantelar su pequeña ciudad de las carpas. Este movimiento, que busca el cierre permanente de la Agencia Federal de Control Migratorio, ha logrado que las oficinas de ICE en Portland permanezcan cerradas desde que se instalaron en su exterior decenas de carpas en protesta por la política de tolerancia cero de la Administración Trump con los indocumentados. El campamento protesta amaneció hoy tranquilo y sin incidentes después de que, en una complicada tarde este lunes, los agentes federales que tomaron las instalaciones horas antes lanzasen gases contra los manifestantes que protestaban en la entrada lateral del edificio. Protegidos por barricadas, lo que comenzó como una pequeña protesta la semana pasada ha crecido hasta convertirse en una pequeña ciudad-campamento, con improvisados espacios de reunión y librerías e incluso espacios de juego para los niños. Tras recibir la orden de desalojar la zona bajo amenaza de detenciones, los portavoces del movimiento en Portland fueron rotundos y apostaron por la resistencia. Inesperadamente, la policía de esa ciudad anunció el lunes que, obedeciendo órdenes del alcalde Ted Wheeler, no intervendrá ni apoyará a los agentes federales. En otras ciudades del país, manifestantes también se apostaron frente a oficinas de ICE y, en Los Ángeles, impiden desde hace días que las furgonetas en las que se trasladan los detenidos puedan entrar y salir del edificio, mientras que en Chicago algunos manifestantes ya fueron detenidos.